El distrito es malcriado, otra vez lo macho Me lo quiero, me lo quiero, me lo quiero Tú no me llegas, tú no me llegas Y si me llegas se te falte el pecho Tú no me llegas, tú no me llegas Y si me llegas se te falte, le falte Tú no me llegas, tú no me llegas Y si me llegas se te falte el pecho Tú no me llegas, tú no me llegas Y si me llegas se te falte, le falte El malcriado en la casa Y si me llegas se te falte, le falte JT Production Yo no quiero coro, aquí en mi casa Yo no quiero coro, aquí en mi casa Yo no quiero coro, aquí en mi casa Casa, casa, casa Yo en distrito el malcriado Estamos cocinando verdaderos productos callejero Con DJ plano Las mujeres que están duras Yo la pongo light Las mujeres que se buscan Las mujeres que son malas Las mujeres rabiosas Yo la pongo light Yo la pongo light Yo te pongo high Te poncho detrás Y si yo te agarro, yo te digo la que hay Te vuelves terreno, que aquí te metes mano Tú me jodes mucho que tú sabes que te gano Yo te pongo rapido, así te pongo la mano No me desco torres, así que vamos al grano Tú eres la que sabe porque yo soy el que sé Yo te controlo como ficha de ajedrez Las mujeres que están duras Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres que se buscan Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres que son malas Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres rabiosas Yo la pongo light 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 Vamos a probarte Tu sabe a chocolate Suavecito light Pa' darte y saborearte Vamos a encaquetarte No me hables disparate Yo sé que tú te haces Y hasta me das clase Yo no quiero coro Aquí en mi casa Yo no quiero coro Aquí en mi casa Yo no quiero coro Aquí en mi casa Casa, 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 casa Las mujeres que están duras Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres que se buscan Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres que son malas Yo la pongo light Yo la pongo light Yo la pongo light Las mujeres rabiosas Yo la pongo light 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 Yo la pongo light, yo la pongo light Yo la pongo light, yo la pongo light Yo la pongo light, yo la pongo light En vivo, en vivo, John Distrito Con el que está controlando la calle DJ Plano, DJ Razú Oye, Pity, báutalo Nosotros cocinamos la vaina callejera de verdad Hilda la más dura, Trujillo el animal Ludiventura, Christian Music Yo la pongo light Yo la pongo light Siga disfrutando de Giorgie Resuelve Yo Distrito, en vivo, en el más dinámico Del fin de semana Giorgie Resuelve La fiesta ya empezó y llegan mujeres por motores La rumba y acción no es de coro, pinta vacilones Tráigame cerveza, no corren los chorros de sudores Dámame que calor esta vaina está La morena matando a la liga, mira como corren los chorros de sudores La morena matando a la liga, mira como corren los chorros de sudores La fiesta ya empezó y llegan mujeres por motores La rumba y acción no es de coro, pinta vacilones Tráigame cerveza, no corren los chorros de sudores La morena matando a la liga, mira como corren los chorros de sudores Giorgie Resuelve Sin lo que pasa... Esto me da... Me da y me da... Yo distrito el malcriado 0.2-3 SPM El vaquero Johnny Trito, el malcriado Christian Music, JD Productions, el vaquero Johnny Trito, el malcriado Bill Productions, Rudy Ventura, David G De Calle Sport, San Carlos City ¡Ah, bueno! J.M. ¡No cambies! ¡Sigo disfrutando!